no mi gente así quedó esta sombrilla que compré tuve que hacer un cambiecito aquí pero miren cómo queda acabamos de comer acá afuera ahí está el perro va así tapa todo todo esta área esta sombrilla mañana vamos a hoy es que hoy sábado vamos a jalar esto para acá a poner esa sombrilla aquí para la persona que te la enrío y así se ve bien bonita y no necesitamos techo porque esto tapa suficiente y tiene sus luces para de noche bien bonito estábamos comiendo aquí en familia la niña tenía su cobija el niño tenía esto y así y ahí está el señor hola saludos mi gente hoy es domingo estamos aquí en el pasillo que hay un clóset que es el de mi esposo mire el reguero le demuestro ahí está el reguero quiero decirle que el reguero no es todo vero él tiene su ropa todo bien organizado pero hemos cogido cosas tanto él como yo aquí tenemos dos camas queen size de la grande de aire bueno luego donde ponerla creo que eso se va a quedar ahí pero hay que acomodar esto porque quiero ponerle este carrito acá son vamos a empezar no sé cuánto puedan verla aquí voy a sacar cosas del clóset ah para acomodar todo después aquí tenemos almohadas tenemos un montón de cosas déjenme sacar todo esto no 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 Ok. 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 Pues así quedó. Este es un video cortito. Ahí están las dos camas. Hay cosas allá atrás. Aquí una moda extra. Pantalones más o menos que no son de este material. Las camisas de manga larga para atrás. Manga corta frente. Sus maderas aquí. Los azules, los negros y los gris. Esto se lo dejo limpio. Pues si quiere poner pantalones o más zapatos. Puede poner más zapatos allá. Ahí hay un galón de vinagre. Que lo ocupamos junto con los filtros. Para la boila. Esta es la boila. Aquí adentro. Se limpia con vinagre. Pero. Estas son cosas que voy a guardar. La cobija la voy a lavar. La voy a guardar. Es un pantalón que va para la gaveta. Estas son cosas que él no quiere. Y así quedó mi gente. Bueno, yo creo que ella, ella le gusta 소�damerica. Usted empieza con los filtros en точas. Y ella le gusta su américa. Le gusta Sudamerica. Y ella le gusta Südamerica. Gracias por ver el video.